¿Qué? ¿Qué dio que nos van a dar el premier streamer del año? Sí. ¿Algún de estos cerramos directo antes de haber comenzado? Pero bueno, lo emocionante es por venir ahora, ¿eh? Otra caída histórica, también por venir, Antonio. ¿Ya estamos en el nivel 32? Antonio, joder, pues lo que trabajamos. Pues porque llevamos una semana, ¿no? Una semana, ¿qué dices? Pero si ya llevamos tres semanas de temporada. Tres semanas. Bueno, pues dos. Ven a ver la semana, ¿cuánto llevo? Hoy es día 2 de junio. Hoy ya está, se va a ser una semana. Antonio, deja el telegram tranquilo. ¿Quién es? ¿Él? El telegram. Muerte de no sé qué. Yo no soy, ¿eh? Ahora, vamos, lo he puesto antes. El telegram lo he puesto antes. Pues ahora me estás llenando más telegrams. A ver. Ah, ese he sido yo, pero hace un rato que lo he puesto. Antes de... Yo no sé por qué, pero a mí el telegram me va tres días después, ¿eh? Ahora tienes una conexión de esas pasangueras. Sí, claro, sí, claro, Antonio. Ahí están los restos. Vamos a por ellos. ¿Los qué? ¿Los del tipo? No. Los del autobús. Los del autobús. Pues no, pero todavía no te lo he puesto. Pero no te lo he puesto, pero no te lo he puesto antes del telegram. No te lo he puesto antes del telegram. ¿Qué hacen por aquí, estos? Me han disparado. ¿Y qué? Y pues este, pues ahí, acá en pantalla. 12. Tengo que reparar el vehículo. Es reparar el vehículo. Ahora sí que te va a dar el superviviente. Es que estamos dentro. Antonio, estamos situados aquí. Aquí ni llueve ni al de aquí. Escapita. Ahí está. Sí. Aquí. No, 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 no. No. Sí. No. 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 Bueno, vamos a ver Uno derribado Yo tengo que llegar a 8, tú Hostia, Antonio 11, 7 ¿Ves? ¿Cómo había que estarse aquí? Tranquilo 10 10, 6 Y sigue en la acción ¿Cómo andamos de medallones? Pues uno no está muy lejos Tenemos en la zona Está aquí mismo, eh Tiene que estar por ahí Pues mira, no hemos venido a vivir, Antonio Sí Y nos quitaron el coche ahora que lo he reparado y todo Ahora lo he dejado sin gasolina No se lo puedo quitar, la gasolina Cuidado Cuidado que se lo vamos a meter aquí, eh Está aquí dentro, eh Creo No, no está Otro El de arriba Que esta novia La ha caído, hostia, ¿eh? Que ahora ya quedamos 10, ¿eh? Bueno, que me disparan, tú Digo que no se ha alcanzado el campo Ya estás en la calle, ¿no? Sí, a ese ya le mataba a ese 7, muy bien, Antonio Lo estás haciendo muy bien Ven, monta Ven conmigo, monta Dale a ese, dale a ese Ese es el del escudo Espérate que hay más gente Ya, ya, por eso me he ido Con esta construcción de la cohesiva, ¿no? Joder Déjame aquí Muy bien, ahí, reparando Motor Preparando y llenando el recombustible Bueno, te doy una buena atención Ya tienes la de superviviente ¿Y tú? Ya que ya la has tenido Por detrás, ¿eh? Ya salí aquí Voy a ir a la cama Papa Papa Seis, Antonio Seis, Antonio Seis, Antonio Seis, tres, enviudas Este es despacio, Antonio Y el arco Es de la tarjeta Y no, deja estar Ahí aparcado ¿Ahí la vas a dejar aparcado? Sí Y parece que está Y como Y como Un vago, ¿no? Ah, bueno Esto es de Por aquí delante Hay que andar poco Para el siguiente círculo Ya Eh, viene nadando, ¿eh? Tú, tío Dale Y delante el otro Delante el otro Me está Follando Tengo aquí el otro Tengo aquí el otro Y aquí también viene otro Antonio, va Me mató Dios Uno fuera Tienes aquí el otro Y otro fuera ¿Cuántos quedamos? Pues tres Se está Eh, curando Y mira por ahí Ahora Yo ya estoy muerto Venga Que ahora no tiene recarga Venga Le tienes Le tienes cansado Le tienes cansadísimo Sí, pero no le veo Y yo estoy Joder Antón Dios Qué pojo ves Ahora estás en recarga Antonio Es Antonio Era fácil Te lo estoy diciendo Señor Nada más que Pusiste ese directo Te voy a dar el título Mi historia es nocturna De domingo Sin bombón Y sin adorno Bueno 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 Pues recién No puedo Subtítale Gracias por ver el título Gracias por ver el título